Esta vez nos encontramos en San Juan del Río, estamos platicando, vamos a platicar con el diputado Roberto Cabrera, ¿cómo está diputado? Muchas gracias, bien contento Rosalba, muchas gracias de permitirme estar contigo, con tu audiencia, les mando un caluroso saludo y pues encantado de tener esta charla aquí en mi querido municipio, en mi querido San Juan del Río y en un lugar bonito como los que tenemos aquí. Usted es de San Juan, diputado, siempre ha trabajado por San Juan del Río, pero platíquenos, la gente de San Juan lo conoce perfectamente, pero ¿quién es Roberto Cabrera? Yo soy amigo, soy servidor, me gusta mucho esa parte, soy por supuesto un sanjuanense oriundo, soy hijo, soy padre, soy hermano, tengo todas estas bendiciones y tengo muchos amigos, me gusta mucho el servicio público, por eso me he desempeñado en esta labor como diputado local y gracias a Dios me han dado la posibilidad de ser desde 2006 representante popular, 2015 y 2018, pero yo creo que también algo que me gusta mucho, soy una persona que se preocupa y que se ocupa porque todos los días pongamos un granito de arena para que vivamos mejor, por esa parte me parece fundamental y ser muy solidario, subsidiario, como profesionista también hacemos labor social y bueno, he tenido la oportunidad de ser servidor público en gobiernos, estatal sobre todo, y también abogado litigante, mi profesión es licenciado en Derecho, tengo estudios de maestría en Administración Pública, prácticamente algo que me apasiona, también soy vaquero, bueno, llegué a ser charro, pero les digo a mis amigos charros que realmente me fui por el lado de ser vaquero porque me gusta mucho cabalgar y convivir también en, tengo un lado del campo y tengo unas raíces también, por ejemplo, soy deportista, también creo que me considero deportista o muy ácido a un buen hábito que es hacer el deporte, entonces, pues ya, ya, soy como, no quiero decir que como el milusos, ¿verdad?, pero me gusta montar a caballo, me gusta caminar, me gusta correr, me gusta ir al gimnasio, me gusta nadar, este, soy muy competitivo y bueno, pues eso acá en la parte política, pero bueno, reitero lo primero, soy amigo y servidor, gracias. ¿Qué es lo más apasionante de la política? Usted dice, a mí me gusta servir, ser servidor público y usted es un profesional, ha sido tres veces diputado local, siempre ha estado cerca de la gente, ¿qué es lo que más le gusta de la política? Justo lo que estoy haciendo ahora en estos días, que es tener contacto con a quienes represento y con su liderazgo y experiencia, encuentro mucha experiencia en las personas cuando estamos en una localidad, llámese un barrio, una colonia, en una comunidad rural, veo que hay liderazgo y el liderazgo combinado con la experiencia es lo que nos da la oportunidad de hacer un trabajo que compartimos y eso es apasionante porque tú ves desde cero un proyecto que a lo mejor es, parece inalcanzable, metas como ver a un joven del Tecnológico Nacional de México hace algunos años presentar una carpeta y en una carpeta plantear muy bien un auditorio para su escuela, hoy es una realidad, ver a un grupo de locatarios en distintas mesas directivas durante también algunos años y pedir que se hiciera una remodelación integral al mercado pedregoso, hoy también es una realidad y cuando tú ves eso es una satisfacción no solamente personal, sino ves la satisfacción de los principales gestores, yo les llamo, quienes son los que motivan esas acciones del gobierno y desde esas gestiones hasta las más importantes en la responsabilidad de la que yo sirvo, que es poner en la ley esos conceptos, hacer esos ajustes, actualizarla para que tengamos más seguridad, mejor educación, un sistema de salud sólido, una economía robusta y saber que pones tu granito de arena para que vivamos mejor en el Estado, para que haya, como dice hoy nuestro gobernador Pancho Domínguez, un querétaro fuerte y para que aquí sí haya de otra, es lo que nosotros estamos haciendo todos los días y por eso es levantarte y decir hoy es otra oportunidad de hacer lo que nos gusta, pero además nos apasiona y puedes tener grandes resultados. Vea a la gente distinta hoy, vivimos obviamente con el tema del COVID, es un gran reto para las sociedades, los gobiernos, los pequeños empresarios o grandes empresarios, es un reto para todos, ¿cómo hoy usted ve a la gente y cómo lo reciben ahora? Sí, efectivamente, yo creo que no habíamos vivido un momento tan complicado, de tanta incertidumbre, desesperanza, desesperación, angustia, por supuesto tristeza, ha habido duelos, tenemos que reconocer que hay muchas familias que nos sentimos parte de familias e incluso gente cercana que ha partido en esta etapa tan complicada que trajo esta terrible pandemia y por otro lado ver que hay otra cara de la moneda y esa es el optimismo, la unión, la solidaridad, el trabajo en equipo y eso ha logrado muchísimo que tengamos el ánimo y la esperanza de que vamos a sembrar desde ahorita una semillita que hoy nos pone a reflexionar mucho estos nuevos tiempos, estos desafíos a los que sabemos que no estamos preparados, pero que de alguna manera me refiero como mundo, como país y como estado y municipio, pero que sí la vida nos había dado la experiencia para poder trabajar y responder de una mejor manera, escuchando y actuando con eficacia, creo que esa parte es lo que nos ha dado, pues gracias a Dios, la oportunidad de servir y encuentro entonces esa gran oportunidad de encarar justamente lo terrible que puede ser una pandemia y ver hacia el futuro un futuro en el que podemos salir adelante, estoy seguro Usted tiene cuatro hijos, platicábamos hace ratito, de diferentes edades, ¿qué hace Roberto Cabrera con sus hijos en sus tiempos libres? Ah, bueno, somos bien comelones, nos vamos a comer, nos gusta de todo tipo, andamos visitando hasta los rinconcitos, el último que visitamos fue, hasta se me hizo agua en la boca, unas deliciosas gorditas enchiladas de una comunidad que se llama aquí San Sebastián de las Barrancas Sur, ahí con la señora, ahí se me fue ahorita el nombre, pero bueno, nos vacilaba Doña Juanita, te decía que era Doña Lucha, pero este, Lázara, y nos gusta ir a montar a caballo, nos gusta hacer deporte juntos, ir a correr con mi hija mayor, nos gusta correr, acompañar a mi hijo a nadar, a mis pequeñitos los estoy disfrutando mucho, a Elena y a Roberto, que es una oportunidad ahí, gracias a Dios tuve la, de ser papá joven y ahora pues un papá más maduro y disfruto, yo creo que es lo más bonito, Rosalba, que tengo desde esta vida, el mayor regalo y lo que más me motiva, son mis cuatro hijos a quienes amo y por supuesto que el respaldo que tengo de mi esposa, de Georgina, de Gina, que también amo mucho, pues es el seno familiar el que te da la oportunidad de poder también valorar muchas cosas y de, desde luego que suena trillado, pero sí son, son quien te impulsa, son quienes te motivan y entonces haces muchas cosas para que ellos estén bien y anhelas que el futuro de ellos también sea bueno. Claro, y usted en este trabajo, obviamente ya nos dijo al principio, ustedes papá, es muchas cosas, uno como persona, es muchas cosas, en este trabajo, en la legislatura, ya no tiene pendientes, viene el último año en esta gestión, ¿cuáles son los pendientes que dejará Roberto Cabrera? Yo creo que todos los órganos públicos nunca dejan de tener pendientes, que diario hay un pendiente, el último día de esta administración que será el último día de septiembre, el año que entra, estatal y municipal, por ejemplo, el 25 de septiembre, el año que entra, que termina la legislatura, quedarán pendientes en la agenda, en todas las agendas públicas. El reto es ese y es justamente que hoy, tú lo decías muy bien, Salva, tenemos lo urgente y lo importantísimo es cómo vamos a salir de esta terrible pandemia y no nos la podemos jugar. Yo creo que los ciudadanos, con esa experiencia que les caracteriza y con ese liderazgo que compartimos con ellos, pues estamos buscando que resolvamos y salgamos adelante de los principales temas y vendrán otros de manera accesoria o por efecto, pero la salud, que es un tema que hoy tenemos que cuidar mucho, y la economía, pues son los retos a los que nos vamos a enfrentar. Como con este problema de salud, con esta contingencia sanitaria, pues hubo un impacto terrible, insisto, desde el duelo de las familias y que muchas personas están también perdiendo sus empleos, está difícil la economía, hay quienes dicen que apenas es la punta del iceberg, no sé, creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar, pero debemos estar preparados, por eso creo que no nos la podemos jugar y tenemos que trabajar con liderazgo y experiencia siendo equipo unidos y con estos valores que encuentro ahora todos los días, desde temprano hasta en la noche, no importa el horario, optimismo, valor, valentía, unión, solidaridad y una capacidad enorme de salir, de tener las ganas de poder enfrentarse a los mayores retos y de poder sacar adelante a su familia y a sus personas. Y en medio de este escenario de incertidumbre y de esta situación, ¿Roberto Cabrera sí quiere ser presidente municipal de San Juan del Río? Ah, por supuesto, bueno, esa es la pregunta más. Digo, ¿cómo se ve que ya estamos llegando casi a los tiempos electorales, de los cuales soy muy respetuoso, que ya vendrán? Es una decisión que se habrá de tomar por mi partido, mi Partido Acción Nacional, en la cual respeto mucho. Yo soy panista desde 1997, tengo 23 años de militar en el PAN y como ya lo habías mencionado, tengo tres grandes oportunidades de ser representante popular y precandidato y candidato en otras ocasiones. Así que como buen demócrata hemos ganado y hemos perdido. Y en esta ocasión, esa pregunta pues sí es como la que me llega, es como mi espinita, la que tengo clavada en el corazón. Pues porque yo creo que todas las personas que nos gusta el servicio, que nos gusta ser servidores públicos, sabemos que no hay mejor trinchera para servir a la tierra que amas o que quieres que pueda ser tu municipio, tu estado. Y desde estas trincheras de las que se pueden hacer mejor las cosas, pues para San Juan del Río, que es la tierra como ya te platicaba, de mis padres, de mis hijos, de mi familia, de mis amigos y donde he crecido desde pequeñito, pues no hay mejor lugar para servir a San Juan del Río que una presidencia municipal, pero por supuesto que estaremos en donde podamos servir haciendo equipo con las personas y creo que bueno, ya vendrán los tiempos electorales para definir ese tipo de situación. Habrá en este próximo proceso electoral, que bueno, ya estamos muy cerca, como ya lo dijo. Sí, ven meses. Tendrán que ser muy creativos ustedes, los políticos, para poder acercarse a la gente. Usted ha estado en un trabajo entregando su informe, su segundo informe de gestiones, pero sí ha pensado en esta parte, o sea, ¿cómo será ahora ese acercamiento con esta sana distancia si volvemos a regresar a un semáforo? Hay muchísimos escenarios posibles en este próximo proceso electoral. Sí, claro. ¿Cómo van a manejar todo eso? Estamos listos. La oportunidad de venir pasando distintos procesos con altas y bajas nos da esa madurez y por supuesto que estamos sensibles a lo que estamos viviendo. Creo que hay una gran oportunidad para que hoy con la tecnología vendrán muchas campañas digitales. Seguramente se incrementarán la presencia en las redes sociales, que yo sé que a veces no les gustan muchas personas. Como que de pronto van a ir en política y le cambian. Estoy viendo ahí más como el Facebook, como era antes, el chismógrafo u otra cosa, pero no quiere saber tanto de política. Entonces, efectivamente, tú decías, Rosalba, que algo fundamental, la creatividad. Tiene que venir la innovación y saber entender o descifrar cómo se tendrán que hacer los acercamientos por parte de las estrategias de los partidos políticos y los propios, en su momento, candidatos aspirantes que ya estén abanderados con algún proyecto. Además, en la campaña más grande que ha vivido este país y más nutrida, donde se van a disputar desde 15 gubernaturas, 300 distritos electorales, entre difederales y entre otras muchas tantas. Miles de diputados locales se van a elegir en distintas entidades de la República. Y entonces, con una campaña que todavía no sabemos exactamente cómo se va a realizar, pero que sí creo que muy seguramente será con la influencia o ahora ya con los hábitos nuevos de este llamado entrenamiento social. Entonces, muy interesante. Va a ser algo sin precedentes y va a ser algo que va a dejar una huella enorme para los institutos electorales, para los partidos políticos y, por supuesto, para los principales actores, que son los ciudadanos. No íbamos a hablar mucho de política, ¿verdad? Pero es inevitable hablar de política con alguien que es político y que siempre se ha dedicado de manera profesional a ellos. Bueno, pero yo no dije que era político, ¿eh? Si te acuerdas, perdón, nada. Dije que era... O sea, soy y me dedico, claro, a servidor público, pero qué chistos ahorita que me... Perdón, ¿eh? Perdón. Pero dije, nunca dije que era... Dije amigo, servidor, papá, hijo, hermano. Pero por eso lo conocen, ¿no? Al final por eso la gente en San Juan del Río lo conoce, ¿no? A mí la verdad que es que en este año preelectoral y con esta situación me parece que un gran riesgo sería que la gente volviera a no salir a votar. Si hemos en esta insípida todavía democracia que tenemos luchado porque la gente vaya a votar, ¿no cree que una campaña en redes sociales vuelva todo este proceso mucho más frío, menos... Al final le preguntaba al principio qué es lo que más le apasiona de hacer política y de ser diputado. Ese contacto con la gente. Y eso es lo que ahora se está perdiendo, ¿no? ¿Cuál sería su mayor temor en este, insisto, escenario de incertidumbre y ante unas campañas que no sabemos cómo serán? ¿Cuál será el mayor temor en este caso de Roberto Cabrera? No tengo ningún temor. La verdad es que me encantan los desafíos, los retos. Creo que esa es otra parte que nos da como esa adrenalina que... ¿Cómo vamos a resolver este problema? Que es grande. Y sí, en términos de estrategia, de... de tácticas y de lo que se tiene que realizar para una campaña no me atrevería a decir, lo vamos a hacer... Este es el 1, 2, 3, este es el ABCD, no creo que no me atrevería a decirlo, pero encuentro que lo único que no alcanzo yo a ver todavía en junio porque además es el 6 de junio del... Si no me equivoco, el próximo año de la elección. Es el tema de eventos masivos. Es el tema... O sea, tendrían que cambiar mucho. ¿Qué es generalmente lo que caracteriza una campaña? Un arranque de campaña, un cierre de campaña, un evento para... Pues vamos a ver cómo planteamos una propuesta para las mujeres de Querétaro, de San Juan del Río, este... Y no, o sea, efectivamente tendremos que llenar muchos huecos que quedarán vacíos en una agenda tipo de campaña para ser innovadores, creativos, para utilizar, por supuesto, las redes sociales y para tocar puertas cuidándonos. Creo que esa parte en un contacto nos dará la oportunidad de tener un... De lo que tanto me gusta, que es el contacto con la gente. Claro, sí. Cuidándonos con el entrenamiento social. Por supuesto. Pues le agradezco mucho, Roberto Cabrera, el tiempo. Platicarnos un poco de usted fuera de la parte política. Creo que no me puede, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero no sé si guste agregar algo. No, pues agradecerles muchísimo. Gracias por invitarme. Es un honor estar en personajes. La verdad, espero haber sido muy claro y haberles podido transmitir que, pues, somos personas que también tenemos anhelos, sueños, que vivimos la problemática que todos hoy estamos padeciendo y que, lo más importante, que el liderazgo y la experiencia de los sanjuanenses me han contagiado para encarar los retos y veo que con optimismo sí podemos tener, por supuesto, un buen futuro y vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias y quédese con nosotros en adneinformativo.mx y sociales3.0.mx. Gracias. 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 Gracias.